Pero ¿tú te alegras de verme? Sí. Anda, ven. Ven. Claro que me alegro. Te echo de menos. Todo el rato te echo de menos. Yo también. Espera, espera. Perdona, no puedo, no puedo. Tengo que irme. He quedado que cenaría con Mateo. ¿Mateo? ¿De verdad otra vez Mateo? ¿No podemos estar tres minutos juntos sin que salga Mateo o Verónica? Tony, las cosas en casa están muy difíciles. Es que no sé cómo decírtelo. ¿O quieres que te mientas? No, no quiero que me mientas. Pero es que tampoco quiero mentir yo. Lo he vuelto a pasar fatal con el comisario ahora. ¿Eso te preocupa? No se ha enterado de nada, Emilio. Es que me da igual, Vero. No quiero mentir, no me gusta mentir, no sé hacerlo. Me sale mal. Y lo paso fatal. He sido siempre una persona transparente, ¿entiendes? Lo sé. Y eso es una de las cosas que más me enamoró de ti. ¿Tu sinceridad? Entonces, ¿por qué me sigues pidiendo que engañe a todos? Cuando sabes que me muero de ganas por decirle a todo el mundo que te quiero. Para mí también está siendo difícil, Tony. Pero las cosas son como son. Bueno, no son como son. A lo mejor podrían ser de otra manera. ¿Así? ¿Cómo? Siendo consecuentes. Nos queremos. Pues igual es el momento de decirle a todo el mundo que nos queremos. ¿Qué? ¿Estás loco? No, no estoy loco. Quiero estar contigo. Díselo a Mateo. ¿El qué? Pídele a Mateo el divorcio. ¿Qué? No puedo. Tony, no puedo decírselo esto. No puedo decírselo precisamente ahora. Lo terminaría de hundir. No, pues espero. Si el problema es ese, espero. No, el problema también es Paula. Tu exnovia, tu compañera. Pero tendrás que decírselo en algún momento. ¿O esperas que se entere así porque así por ahí? Mira, Vero, yo sé que le va a gustar al principio y no la va a entender. Pero luego, seguro que lo comprendo. Porque nos queremos y porque eso se ve... Tony, soy su madre. Soy su madre. No me perdonaría nunca esta traición. Es muy egoísta lo que me estás pidiendo. ¿Qué es egoísta lo que te estoy pidiendo? Es muy egoísta lo que me estás pidiendo. Lo que me estás pidiendo tú a mí. Que me esconda todo el rato hasta que tú tengas un rato para dedicarme. Eso no es egoísta. Tony, si no puedes con esta relación, Lo dejamos. No, 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 yo no quiero dejarlo. Yo quiero estar contigo. Lo he pensado muchísimo. Y yo sé que podemos ser felices juntos sin escondernos. Por favor. Por favor. Es muy bonito lo que me estás diciendo, pero yo no me puedo arriesgar a perder a Paula y a destrozar a Mateo. No puedo arriesgarme a eso. Estoy arriesgando todo también. Estoy arriesgando lo mejor que me ha pasado en mi vida. Cásate conmigo. Cásate conmigo, aunque no sea ahora. No sabes lo que estás diciendo. Sí sé. Es... Que quiero pasar mi vida contigo. ¿Pero qué estás diciendo? Es muy tierno lo que dices. Pero no, pero no puede ser. ¿Tierno? O sea, esa es tu manera de mandarme a la mierda. Tony, por favor, estás muy alterado. No. Sí, vámonos a casa y mañana hablamos tranquilamente. Cada uno en su casa, como si no hubiera pasado nada. No me trates como si fuera un niño, por favor. No te estoy tratando así. Estoy pidiendo que te casas conmigo y me mandas a la cama. Muy bien, lo he entendido. Me voy, te dejo tranquila para que te puedas ir con Mateo a casa. Me voy, te dejo tranquila para que te puedas ir con Mateo a casa.